Voy a empezar. Hola a todos. Voy a hablar del OCEA, del OCA. Es la Odu Community Association. Es una asociación que organiza la comunidad del Odu. Y, ¿qué es el OCEA? Estamos en una asociación sin ánimo de lucro. La asociación se fue creada en 2013 y tenemos como misión de ayudar a la comunidad a colaborar y de promover los usos para trabajar todos juntos. Vamos a organizar los repositorios en GitHub y todas estas cosas. Vamos a ayudar a la gente a trabajar todos juntos. Y, más que todo, el OCA es una historia humana. Son personas como yo, con Pedro, con Jordi, con Ana, con todos. Me recuerdo la primera vez que hemos hablado de crear una asociación. Estaba con Joel, con Guillaume, de Camp2Camp. Estábamos en la montaña a hacer un Cotsprint en OpenRP. Estaba en la CC1 o algo así. Y empezamos a decir que tenemos que organizarnos porque antes de tener esta asociación, cada empresa trabaja un poco en solitario. y perdimos un montón de tiempo a desarrollar cosas, cada uno, pero finalmente al final este módulo hace exactamente la misma cosa. Y es perder tiempo y perder dinero. Y además, antes teníamos solo un espacio donde todo el mundo pone los módulos, pero sin tener, revisar los cambios de las otras personas. Y así, algunas personas cambian un módulo, tú le ponen producción y todo estaba broken, todo estaba roto. Y así empezamos a decir que tenemos que organizar algo. Tenemos que hacer una asociación que va a ayudar a la gente, que va a decir cómo tenemos que contribuir, que va a poner hulas para decir cuando quieres contribuir algo, te vamos a pedir dos personas que van a mirar lo que hayas hecho. Vale, es todo esto. Es una historia de gente que quiere trabajar juntos. Y cuando piensas loca, tienes que pensar que la asociación es tú también. Cada gente que trabaja en Odoo es parte de la comunidad. Esto es muy importante. Es que la gente no tiene que esperar que la asociación va a hacer todo con magia. Cada gente es parte de la comunidad. Estamos en la comunidad. ¿Y cuáles son los valores de la comunidad? El primer valor que está muy importante es del software libre. Pero en el software libre, pienso que hay un poco dos filosofías de ver el software libre. ¿Es menor? ¿Así? Ok. Cuando hablas de software libre, hay gente, hay empresas que piensan solo, es código gratis, yo puedo tomarlo y puedo desarrollar cosas y ya está. Pero una comunidad no es only read-only. Tienes que dar de tu tiempo, tienes que dar de tu código y todo eso para que funcione. Así es software libre y colaboración. Y eso hace una comunidad fuerte. Y también una cosa muy importante es la calidad. Porque ahora tenemos como mil módulos y si cambiamos algo, se puede rotar muchos clientes. Así tenemos que estar muy inteligentes sobre la calidad de los módulos. ¿Qué es un poco la estructura de la asociación? Hay los contribuidores que participan en los proyectos, que pueden contribuir al código, que pueden hacer revistas de código, todo esto. Hay miembros, son personas que quieren pagar una cuota por la asociación, para que la asociación tenga un poco de dinero para comprar servidor y todo esto. Y tenemos delegados que pueden elegir el board, que es el grupo que va a tomar la dirección de la asociación. ¿Qué hacemos? Hacemos organizando la comunidad. Vamos a promover el trabajo juntos y también organizamos CodeSprint. Como los tres primeros días de esta semana había un CodeSprint y estábamos como 100 personas. Y estaba organizado por Jordi y Pedro y han hecho un trabajo increíble. La historia de CodeSprint es que con un amigo estábamos diciendo, joder, hace mucho tiempo que no hemos hecho un CodeSprint. Y hemos enviado un tuit a Pedro y Jordi diciendo, queremos un CodeSprint. Y le han organizado. Y después de pocas semanas ya estaban 100 personas que quieren trabajar juntos. Y estaba muy, muy, muy bien. Bueno, es todo esto. La asociación va a tener una impulsión para que trabajamos todos juntos. Organizar eventos y todo. Algunos nombres que hay un montón de reposito en GitHub de la asociación. Hay muchos equipos. Y luego, pues, si te vas alguna vez en el GitHub de la asociación, vas a ver que los proyectos están organizados por proceso. Por ejemplo, tienes módulos para la factura, módulos para la producción y todo esto. Puedes ver que hay muchas, 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 muchas cosas. Y así también en el sitio de la asociación puedes ver, tienes ayuda para, puedes ver, hay un blog, hay la lista de los contribuidores. Bueno, puedes ir en el sitio y ver todo eso. Ahora, vamos a hablar un poco más de ustedes. ¿Por qué ustedes tienen que estar, de venir a una comunidad, de ayudarnos y de esta parte de todo esto? Es que ya, Odoo es un proyecto libre. Y cuando una persona mejora un módulo, va a mejorar una funcionalidad, el software va a estar un poco mejor. Y así vas a tener más clientes interesantes. Los clientes van a estar más interesados por el Odoo, porque tiene más funcionalidad. Y así vas a tener más clientes que van a preguntar más funcionalidad y así, así, así. Así es importante que tenemos que trabajar juntos para que su funcionalidad funcione bien todos juntos. Y es mejor de trabajar juntos. También, una cosa que es muy importante cuando empiezas a trabajar en la comunidad, es que cuando tú tienes tu propia empresa, es muy difícil de verificar el trabajo de cada persona en tu equipo. Y además, hay personas que tienen empresa que no están expertos en código. Y cuando tú vas a decir a tu equipo, tú tienes que poner tu módulo en loca, vas a estar seguro de la calidad de los módulos. Porque hay otras personas que van a hacer revistas del código y tu equipo va a aprender. Porque cuando empiezas, eres un humano y vas a hacer fallos, vas a hacer muchas malas cosas, pero es normal. Es que estamos humanos y ya está. Y con la boca, te vas a aprender mucho, 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 muchas cosas. Y es todo esto, es que vas a aprender mucho y también vas a compartir. Porque cuando, no sé, cada persona tiene una especialidad y con esta especialidad puede compartirla y la gente va a estar interesada y vas a ayudar a la gente y así. Todo esto es que cuando te implican en loca, tú vas a recibir mucho, pero tienes que darlo así también. Algunas veces he encontrado muchas empresas que no quieren contribuir. Porque piensan que si no contribuyes, vas a tener una ventaja con tu competidor. Porque yo tengo un módulo, mi equipo ha hecho un módulo muy bien y no quiero compartirlo. Porque si no, la otra empresa que hace la implementación como yo va a tener el mismo módulo. Así no tengo ventajas con ellos. Pero en Francia he conocido bastantes empresas que han hecho esto. Y estás seguro que dos o tres años después, no tenían la energía y la fuerza de migrar los módulos. Y así tienes clientes que se quedan en la versión 5, 6. Y cuando van a tomar un nuevo proyecto, es una posición difícil. Porque tienes muchos módulos en la 5 o la 6 y no tienes módulos en la 10. Así se van a decir, es mejor utilizar una versión antigua. Y eso es muy importante. Cuando vas a compartir tu código, la gente va a ayudarte. Y también contribuir es marketing. Es cada línea de código, es una persona que va a buscar un proyecto para ti. Y en la creación, desde que hemos empezado, nunca hemos llamado a un cliente. Siempre es un cliente que no llama. Y no tenemos comerciales, solo gente que hace código. Y también, así, pues, tenía muchas ventajas. También por la seguridad, es mucho mejor compartir el código y que la gente revista tu código para que se busquen los fallos de seguridad. O sea, un punto que pienso que es muy importante es que cuando te vas a empezar a contribuir, vas a tener revista. Y la gente va a decir que este punto está malo, este punto está malo, este punto está malo. Y es muy importante de no se sentir mal por eso. Porque you are not your God. Esta es una persona que ha hecho algo, hay fallo, no es malo. Ya has compartido el módulo y tienes solo que aprender. Y también una cosa que es importante en el mundo de open source es de compartir el líder rasgo, el leadership. Y eso es muy importante. Por ejemplo, hay muchos años estaba el líder en Magento Connector y PrestaShop Connector. Pero si quieres que te quede hasta el fin de tu vida el líder, en este punto no puedes hacer otras cosas. Y así con el mundo de open source puede dar el proyecto a otro equipo que va a tener nueva energía y que van a ocuparse del proyecto. Y tú puedes hacer otras cosas. Disculpa, nos estamos comiendo la siguiente charla. Para continuar, puedes preguntar a la gente de OCEA. Pero creo que lo que podemos, para acabar, podemos, si algunas personas se fueron en el CodeSprint ahí, y si es posible que esta persona comparte su visión de la OCEA de loca durante el CodeSprint, ¿Cuál es la pregunta? Sí, bueno, nosotros también empezamos hace unos cuatro años, pero bueno, no nos hemos atrevido un poco a salir a la palestra hasta este año, porque la verdad es que éramos, pues bueno, poco a poco hemos ido aprendiendo, pero teníamos muchos errores y era muy difícil hacer un módulo que sirviera para más gente. Bueno, bueno, ese era nuestro pensamiento, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor deberíamos haber dado el paso antes, porque al final con estos tres días de CodeSprint hemos aprendido mucho, hemos visto que hay muy buen rollo, y al final pues es lo que decía él, que tú no eres tu código y aunque hagas un mal pull request o lo que sea, pues bueno, la gente te ayuda, te lo corrige y es mucho más fácil desarrollar un módulo genérico y mantenerlo entre todos. Así que por nuestra parte, pues bueno, nos hemos desvirgado en ese sentido este año y vamos a seguir en ello. Gracias.